El salario no alcanza para nada Así que va a tener que perdonar No sabe lo contenta que están Sabiendo que usted los espera Cuando vuelvan de cosechar La gringa Lilian Hachuk Repasando está el mensaje Noble herencia su bandera Tierra chaco su paisaje De Villa Berti a Samu En la estancia Santa Clara Los niños tendrán maestra Veinte años y una esperanza Allá viene el sol Buscándola entre los montes Sola no ha de estar Se va con Dios A todas partes Y la vuelta de los niños Hoja suelta, algún cuaderno Bajo el brazo, la galleta Hace frío, ya es invierno El presente de mi gente Reclamándole a su pueblo Defendiendo esta niñez Qué linda patria que haremos Gracias Gracias señorita maestra Por entender lo que tengo Y hacer por nuestros hijos Lo que nosotros no podemos El camino de la escuela hace falta Y lo sabemos El salario los ayuda Aunque sean muy pequeños Allá viene el sol Buscándola entre los montes Sola no ha de estar Se va con Dios A todas partes Y la vuelta de los niños Hoja suelta, algún cuaderno Bajo el brazo, la galleta Hace frío, ya es invierno El presente de mi gente Reclamándole a su pueblo Defendiendo esta niñez Qué linda patria que haremos